hola amigos como están bienvenidos a el canal del CIR su canal favorito de coleccionismo bueno el día de hoy estamos aquí visitando una tienda en el municipio de san pedro esta tienda es un HGV que se encuentra en la avenida Humberto Lobo y me di una vuelta para ver qué productos hay ahorita en venta y pues la verdad que me estoy llevando gratas sorpresas aquí el recorrido que llevo dando en las figuras que están ahorita disponibles en venta de verdad que hay una variedad y por ejemplo hay una promoción aquí que te da un 40% de descuento en todos los sueltos de las marcas Carrera, Jacks Pacific, Vitex, Zuru, Winfat y bueno todos los que vienen aquí en la lista del 24 de noviembre al 3 de diciembre entonces me imagino que son estos que están aquí de este lado y pues sí la verdad es que están por ejemplo estos de Mario Kart están de muy buena calidad y pues el precio no está tan caro sobre todo aquellos que son fans de la serie estas son las figuras y las opciones que hay aquí también están estas por ejemplo en la parte de arriba tenemos a todo lo que es Toy Story algunas figuras de este lado están están bastante padres y de este lado tenemos algo que está bastante chido igual son estas figuras para los que preguntaban en dónde se encuentran este las anime heroes de caballeros del zodiaco y sobre todo este guapetón de aquí Shaka de Virgo pues este es el precio no en una tienda este de un supermercado en HB tiene un costo de 619 pesos este aquí juntito tenemos los que son las series de dragon stars de dragon ball en 539 pesos y lo padre que estoy viendo aquí es que tienen varios modelos estos son modelos que la verdad no había yo visto en otras tiendas por ejemplo este y aquí el bardo no es muy común la guapetón tampoco es muy común este de aquí abajo también el vellito tampoco es muy común y aquí está disponible son como piezas que no encuentras en otro lugar y la verdad aquí me estoy llevando una gran sorpresa porque la estoy encontrando aquí hace ella en su versión b2 de pedazo hay horas de sagitario y están estas de DC multiverse que acaban de salir que están bastante padres también estas son como las versiones sencillas ahí está por aquí abajo el stretch amstrong este la verdad que es un clásico de los noventas quien no tuvo esta esta maravilla una buena una buena opción y vamos a ver este lado que que más hay en la zona y pues este lado está como medio raro que el pasillo en medio está como que muchas islas de dulces y de ahí están lo que son los juguetes bueno este lado está todo lo que es para niñas bebés y todo y este lado todo lo de play doh por aquí para los que quieren aquí tenemos lo que es hot wheels y matchbox también estos están con oferta y pues ya de entrada aquí veo algunos modelos de hot wheels que tampoco he visto en otras tiendas la verdad este mimi que tenemos por ejemplo este esta edición lamborghini tampoco es muy común que lo encuentres así en un walmart o un uno de esos lugares no no es muy común hay buenas buenas opciones este hay variedad hay variedad de figuras pues lo que es pokemon este toy story jurassic world también este de los increíbles bakugan las figuras este la verdad que se me hace a mi una figura bastante 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 padre este de los dc multivers que acaban de salir y pues la verdad que está muy muy bonita la figura para el precio ahorita por lo que estoy viendo en tema de lo que son avengers tenemos estos como como donde vienen dos figuras por 399 pesos este estas portaciones 49 que son unas más grandes y esta es la parte de transformers me comento por aquí un uno de los colaboradores de la tienda que estuvieron hasta 70% de descuento ahora en un buen fin y que algunos se fueron hasta 500 pesos y cuando su costo era como de 2000 pues ahorita están estos su megatron el número 13 de la serie y están estos ese es el clase viajero y este es el clase líder si no mal recuerdo no clase deluxe este está en 499 tienen a crowbar y ratchet y bueno aquí es lo que les decía de las dragon stars tienen bastantes opciones krillin goku este el bardo tienen opciones sobre todo aquellos que están juntando las figuras aquí las pueden encontrar también por aquí están los caballeros aquí está hay oros ahí está saga y bueno la verdad lo respetable de todo esto que estoy viendo son estas piezas la verdad no me había tocado verlas son relativamente nuevas no tienen más de un mes yo creo que salieron están en este precio 599 bandai DC es el que nos importa y vean esta vean esta figura este esta bat este es como un una variación de batman trae su capa trae una espada el nivel de detalle es muy muy bueno por lo que se alcanza a apreciar aquí en esta figura y si le damos una vuelta en la parte de atrás está como una plaqueta de lo que es el cómic no este es importado por bandai corporación de méxico esto es algo de lo que les decía en el vídeo anterior bandai méxico los está importando ya no hay ya no es un distribuidor como dan por ejemplo que usa los de bandai entonces por eso están siendo distribuidas en muchos supermercados por ejemplo este este batman está bastante fregón también este y por el precio la verdad que para mí vale totalmente la pena tenemos acá también el guasón este no está tan chido la verdad el joker pero este el tamaño el tamaño de las figuras quiero que se vea la comparación aquí que tenemos este este mide como 17 centímetros 16 y este si ha de andar alrededor de los 20 21 centímetros o hasta 22 si me apuras aquí está el flash el que les mostré allá y por ejemplo este el deathstroke este es otra de las figuras que está bastante padre eh pues bueno ya por aquí todo lo que es algo de fortnite y y demás pero pues es es lo que hay aquí en en este lugar el hb y pues bueno la verdad que ese esa es la intención pasarles el dato al menos para los que son de aquí de la ciudad de monterrey este tienen una opción ya vieron aquí el precio de las figuras de los transformers están a mi gusto un buen precio los dragon stars los anime heroes y ahora se están agregando yo creo que en el mismo segmento todo lo que son DC multiverse la verdad que yo sí creo que me voy a hacer de uno de esos está bastante chingón este y pues bueno estos no bajan de precio y no van a bajar es lo que les comentaba en los otros videos que aprovechan para comprarlos ahorita que están a este a este precio están más o menos accesibles ok pues eso eso es parte de la revisión y pues bueno amigos gracias por haber estado viendo este video ahí les dejo el dato les dejo el tip para los que quieran venir a aprovechar algunas ofertas y ver algunos modelos sobre todo pues ahora que se acerca este santa y día de reyes no hay una buena opción aquí para que le pidan sus regalos a a sus hijos no bueno amigos gracias por ver el video no olviden este darle like compartir y suscribirse si no estás suscrito al canal este pues bienvenido no únete y por aquí vamos a andar este haciendo más más viseas más reseñas y más videos con referencias de lugares donde puedes encontrar opciones muchas gracias buena hora a todos y hasta pronto con aumento 2 2